Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando. Yo soy Mayurichin y soy parte del MW en Movimiento de Unidad. Y esta vez nos han encomendado realizar estas pequeñas cápsulas dedicadas al conocimiento. Le hemos denominado a esta serie Aprendiendo con los Maestros. Y esta vez vamos a atender a Michelle de Nostradamus para que nos guíe en este camino y nos comparta un poco de su conocimiento. Así que vamos a escuchar qué nos tiene que decir. En el tiempo en el que yo viví, las cosas eran muy diferentes. Ahora es momento de que realicen un cambio. Las cosas que yo vi en su momento, como ya todos saben, era el peor escenario que podía ocurrir. Ya muchos se han dado cuenta de que muchas cosas sucedieron tal y como yo las dije. Pero es el momento justo en el que cada uno puede cambiar. En ese tiempo las cosas que yo dije tenían que ser en forma de parábola, en forma de frases que no cualquiera entendía. Porque no era el momento de revelarse del todo. Ahora es el momento en el que las cosas comienzan a decirse de manera más abierta. Muchos no lo aceptarán y lo tomarán como mentiras, como farsas. Pero a cada uno le llegará en su momento lo que requiere. Yo les dejé como legado todos esos escritos para que pudieran tener una referencia y una guía hacia dónde hacer. Dentro de todos los escritos hay una guía. Una guía que les refiere un nuevo hacer. No tienen por qué atarse a la historia. Las cosas como están escritas no están como finalizadas. No es algo determinante, sino algo que ustedes mismos pueden cambiar. Yo en mi momento sufrí mucho por todas las causas que vi, por todo el desastre que pasó ante mi visión. Sin embargo, era mi tarea de vida y la realicé de la manera más impecable en que pude. Ahora hay muchas cosas abiertas y muchas cosas que cada uno puede realizar para desarrollar un nuevo camino. Ya pasaron del 2012. Era una fecha que estaba como un parteaguas entre un futuro incierto y un pasado que ya no tenía que estar ahí. Ahora es momento de que cada uno abra sus corazones y realicen de otra manera. Ya no es tiempo de ir con duda e ir con miedo. Es momento de realizar cambios y de moverse hacia nuevas directrices. Lo que yo dejé es un legado histórico y un legado de lo peor que podía pasar, como ya se los dije. Pero es momento de tomar riendas y de comenzar a moverse de ahí. No tengan miedo, ya he visto muchas cosas y las cosas podrían ser mucho peor, como quedó escrito. Sin embargo, pueden observar que ya muchas cosas han cambiado. El momento es ahora y comiencen a tomar nuevas perspectivas para que las cosas den un giro, para que su manifestación sea en unificación y ya no en guerra. Ya no es momento de contradecirse y de patalear en contra de otros. Las guerras ya deben de terminar, pero si siguen con las mismas ideas, continuarán y se darán de manera más fuerte. Muchos lo están evitando y lograrán contenerlos. Sin embargo, los pensamientos sumados hacen la diferencia. Así que comiencen a realizar un cambio de pensamiento dentro de ustedes mismos, unificado con los de sus hermanos. Verán que los cambios llegan a ustedes. Por el momento, ese es el mensaje que yo les tengo. Poco a poco nos iremos comunicando más a través de este medio. Yo soy Nostradamus y estoy con ustedes. Como una guía desde el pasado y el futuro. No tienen por qué temer, simplemente comiencen a actuar de manera impecable. Le agradecemos al maestro Nostradamus. Yo soy Mayuritsin y les recuerdo que tenemos nuestras diferentes páginas, Mensajes del Corazón, ahí atendemos sus preguntas específicas de manera abierta y gratuita. La dirección es Canalizaciones Lemdu. Si quieren una canalización personalizada, privada y con costo, tenemos la página de Sanación de Unificación. Ahí los atiendo yo directamente. Y tenemos también otras páginas. Visiten nuestras direcciones que vienen en el video. Y les recordamos que el 1 de abril tenemos una presentación como Luz en Movimiento de Unidad, la escuela. Y ahí tendremos canalizaciones abiertas y otras dinámicas. Esperamos verlos ahí. Y será en el Centro Naturista Pandora. Pronto estará el evento disponible para que puedan ver dónde está el lugar. Y la hora será a partir de las seis y media. Yo soy Mayuritsin y nos estamos viendo. Bye.